¿Cómo se llama la alabanza, güey? Claro, pues vamos a tocar esta alabanza que se llama Dos Caminos, aquí estamos tratando gratis, aquí, ahí chale, don, pues, Chotlini. Dos Caminos hay en la vida, y los dos son diferentes, uno se lleva a la vida. Y el otro lleva a la muerte, y el otro lleva a la muerte. El primero es Jesucristo, Jesús es de vida eterna, Jesús es paraíso, más allá de las estrellas, más allá de las estrellas. Y el otro lleva a la muerte, y el otro lleva a la muerte, y el otro lleva a la muerte. que es el primero 12 amigos hay en Navidad y los dos son diferentes uno se lleva la vida y el otro lleva la muerte y el otro lleva la muerte el primero el que nos hizo el hombre de vida eterna que sufrese un paraíso más allá de las estrellas más allá de las estrellas ¿Cuál de los dos vas a seguir? Tu decisión debes hacer ya que su visto todo el dinero sigue mejor que es el primero ¡Gracias!